La lingua, tierra de tradiciones, no tiene un encarco escondido. Se baña, se ríe en la playa, se rellena el victorio en tu paraíso, no tiene un encarco escondido, no tiene un encarco escondido. La lingua, tierra de tradiciones, no tiene un encarco escondido, no tiene un encarco escondido. La lingua, tierra de tradiciones, no tiene un encarco escondido. La lingua, tierra de tradiciones, no tiene un encarco escondido. La lingua, tierra de tradiciones, no tiene un encarco escondido. La lingua, tierra de tradiciones, no tiene un encarco escondido. La lingua, tierra de tradiciones, no tiene un encarco escondido. La lingua, tierra de tradiciones, no tiene un encarco escondido. ¡Ah!